En la totalidad de los casos de abusos persistentes en una relación, se da la baja autoestima en la víctima que sufre estos abusos. Bien sea porque llega la relación con una baja autoestima crónica, resultado de experiencias en la infancia por una familia disfuncional, de relaciones anteriores también tóxicas, o bien porque el narcisista o el maltratador sistemáticamente destruye la autoestima de sus víctimas, el caso es que en las relaciones tóxicas siempre está presente la baja autoestima. Es por esto que la principal arma para poder superar estas situaciones, ya sea abandonar a esa pareja maltratadora o bien superar esa experiencia de vacío que queda cuando la persona es descartada, o incluso cuando es capaz de reunir la fuerza necesaria y alejarse voluntariamente de la persona tóxica, es el desarrollo de la autoestima. Es decir, la construcción de una autoestima fuerte y sólida que le permita a la persona hacer frente a todo tipo de situaciones sin venirse abajo. Tener una autoestima fuerte no te evita que te encuentres con problemas a lo largo de tu vida, pero te da las armas para hacerles frente y superar esas circunstancias amenazantes. La autoestima es una autovaloración, es decir, se trata de un conjunto de percepciones, de pensamientos y sentimientos que tenemos sobre nosotros mismos y que determinarán nuestra manera de comportarnos y relacionarnos con los demás. Tenemos varios tipos de autoconceptos que afectarán a diferentes áreas de nuestra vida. Esto no tiene por qué cumplirse simultáneamente, es decir, una persona puede tener una buena autoestima en uno de ellos y en las demás no, y eso suele ser lo más frecuente. En primer lugar, el autoconcepto personal, que son las creencias sobre uno mismo, la manera en que evaluamos nuestros comportamientos, la relación que mantenemos con nuestro cuerpo, cómo nos vemos. En segundo lugar, el autoconcepto social, son las creencias sobre lo que suponemos que los demás piensan de nosotros. Este tipo de autoconcepto condiciona nuestra habilidad para solucionar conflictos y determinará la manera de relacionarnos con los demás y nuestra asertividad. En tercer lugar, el autoconcepto familiar, son las creencias y sentimientos sobre nuestro papel como hijo, como pareja o como progenitor. En cuarto lugar, el autoconcepto intelectual o profesional, es la percepción sobre nuestras actitudes y capacidades intelectuales o profesionales. Tener una autoestima sana y equilibrada significa tener cierto equilibrio entre todos estos componentes, pero, como señalamos siempre, la autoestima se desarrolla a lo largo de toda la vida, por lo que, gracias a la introspección y el análisis personal, vamos corrigiendo aquellas áreas donde normalmente estamos más débiles y, por lo tanto, fallamos. Tener una autoestima sana representa que, en primer lugar, nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos porque significa que tenemos una habilidad correcta para analizar nuestros éxitos y nuestros fracasos y ser consecuente con ello. En segundo lugar, nos ayuda también a aceptarnos de manera incondicional. Lo anterior se refiere a que aceptaremos tanto nuestras virtudes como nuestros defectos o debilidades. Nos apoyamos en nuestras fortalezas y tratamos de corregir aquello en lo que flaqueamos. En tercer lugar, tendremos una actitud positiva con nosotros mismos. Debido a todo lo anterior, tendremos una buena consideración con nosotros y también un correcto autodiálogo interno. Es decir, tendremos templanza en los momentos de éxito y compasión sobre nosotros mismos en los momentos de los fracasos o de los errores. En cuarto lugar, nos relacionaremos mejor con los demás. Tendremos tendencia a tener un estilo comunicacional asertivo con los otros y esto hará que nuestras relaciones sociales sean mucho más satisfactorias. En quinto lugar, nos ayudará a buscar la felicidad y lograr nuestros objetivos. Este es otro de los aspectos que trabajaremos de forma intensa en este taller. En sexto lugar, atenderemos mejor a cuáles son nuestras necesidades y de esta manera las podremos satisfacer de la manera adecuada. Todo ello tanto a nivel físico como psicológico. Y en séptimo lugar y más importante, sabremos fijar nuestros límites frente a los demás, de forma que no permitiremos conductas abusivas por parte de otras personas, incluso cuando nos encontremos en una posición jerárquicamente inferior, por ejemplo cuando tratamos con un jefe en nuestro trabajo. El nivel de nuestra autoestima fluye a lo largo de nuestra vida. Sube y baja de acuerdo al momento personal que vivimos. Es normal que en los momentos difíciles baje ligeramente y cuando nos sonría el éxito suba fácilmente. Pero lo importante es que mantenga un equilibrio y un nivel mínimo. Es algo similar a la salud. Cuando atravesamos momentos de mucho estrés por el trabajo o por las circunstancias de nuestra vida, nuestras defensas disminuyen y somos más propensos a resfriarnos o a enfermar. Pero aquellas personas que cuidan de su salud con una buena alimentación, la práctica del deporte o con una vida ordenada y sana, pueden superar estas situaciones de estrés con mayor facilidad que quienes no disfrutan de este tipo de vida. Podríamos por tanto afirmar que la autoestima es tan importante en la vida de una persona como cuidar de su salud física, ya que representa la salud emocional de esa persona. Ahora, para precisar un poco más, vamos a ver aquellos síntomas clínicos que presentan aquellas personas que tienen baja autoestima. En primer lugar, una de las características de la autoestima baja es el discurso interior negativo. A lo largo de un solo día pasan por su mente tantas ideas y pensamientos que al final de la jornada sólo recuerdan algunos de ellos. Sin embargo, si algo define la esencia de la baja autoestima es ese tono negativo del diálogo interior. Un diálogo que a su vez produce sentimientos y emociones desagradables como la desconfianza, el miedo o la inseguridad. Uno de los pensamientos que condiciona a una persona con baja autoestima es el no puedo. Así pues, el carácter limitante está muy presente en el discurso psicológico de quien duda de su propia capacidad. Si estás en este punto, esto puede llevar a que te rindas, incluso antes de haber luchado por los objetivos que realmente son importantes para ti. El pensamiento negativo conduce, sin duda, a la desmotivación inicial ante los nuevos retos, porque la ilusión se apaga pronto acuciada por el miedo. En segundo lugar, el miedo al que dirán. Otra de las características de las personas con autoestima baja es tener demasiado en cuenta la opinión de los otros. Una persona con autoestima baja pone gran parte de su seguridad en la aprobación del entorno cercano. Por esta razón, uno de los temores más persistentes es el temor a qué dirán los demás. El juicio ajeno se convierte aquí en un elemento de vulnerabilidad. Una baja autoestima puede notarse en aspectos tan sencillos como evitar mostrar ciertas opiniones propias o quedar siempre a la expectativa de que sean otros los que tomen las decisiones, como por ejemplo, qué película ver en el cine, a qué restaurante acudir, qué estudios realizar. Las personas con baja autoestima también suelen idealizar la actitud de quienes proyectan una mayor seguridad en sí mismos. Caen en la idealización porque personalizan los miedos en sí mismos y asignan al otro unas cualidades de perfección absoluta. Todo ser humano tiene temores y dudas y esto no es lo que determina la baja autoestima. Lo que realmente condiciona este nivel de amor propio es el tipo de respuesta que la persona ofrece ante esa situación emocional. En tercer lugar o tercer síntoma, la autocrítica y la falta de objetividad. Las personas con baja autoestima son hipercríticas consigo mismas, puesto que exageran sus defectos e ignoran sus virtudes. Desde esta perspectiva no son conscientes de todo el potencial que tienen como seres humanos únicos e irrepetibles. En este sentido, el individuo puede alimentar esta posición existencial al fijarse en exceso en la huella de un fracaso previo o simplemente busca su seguridad en mantenerse en una relación donde todo resulta previsible e incluso en determinadas ocasiones tóxico y dañino, como cuando se está en una relación con un artesista. Al buscar esta zona de falso confort de un modo casi crónico, no se atreve a tomar decisiones importantes ya que el peso del miedo al fracaso es un freno tan importante como ese no puedo que hemos descrito anteriormente. Sin embargo, esta actitud lleva a la persona a creencias limitantes como no tengo suerte, no soy capaz, no estoy preparado o preparada, cuando en realidad es ella misma la que se condiciona con una actitud negativa. Por esta razón es muy importante salir de ese círculo de negatividad y recordar que todo ser humano puede, por medio de su inteligencia, voluntad y creatividad, transformar las circunstancias externas gracias a la capacidad de la resiliencia. En cuarto lugar o cuarto síntoma, la desconfianza y el miedo al fracaso. A las personas con baja autoestima les cuesta aceptar los elogios que reciben. Tienen una actitud de desconfianza ante esos mensajes positivos que les llegan. Además, en ciertos momentos se comportan como si buscasen la invisibilidad social, es decir, adoptan un rol en segundo plano para no llamar la atención de los demás. La causa de este comportamiento es el miedo al fracaso y ese temor al que dirán. Las personas inseguras y con baja autoestima se comportan como si fuesen sus propios enemigos en lugar de ser protagonistas, en mayúsculas, de la película de su propia vida. Abajo en la descripción te dejo un sencillo test diseñado por el doctor Rosenberg para que puedas determinar cuál es tu grado de autoestima. Si consideras que tu nivel de autoestima es bajo, si te encuentras en una relación tóxica y necesitas un impulso para alejarte de ella, si te sientes confundido respecto a tus emociones y no sabes qué camino tomar en la vida, si crees que esa falta de energía que sufres te ha impedido lograr aquellos objetivos que te habías propuesto en la vida, estoy seguro que mi taller de autoestima te ayudará en ese propósito al igual que ya lo ha hecho con decenas de personas. Si estás interesado o interesada en conocer más acerca de mi taller, dirígete a mi correo electrónico antoniodevicente24 arroba gmail.com. Estoy completamente seguro de que no te arrepentirás. Muchas gracias. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.